Antonia Aranda sufrió terrible lesión de Jara Esto es Guerra No la pasa bien, Antonia Aranda sufrió una tremenda lesión Durante la última edición de Esto es Guerra que lo llevó a la clínica El activador se grabó en una camilla y se habría sometido a una cirugía al pie Lo que pondría en riesgo su permanencia en el reality Los fans de EG que no se les pasa una Notaron que Melissa Paredes, pareja del ballerín No subió ni compartió contenido en sus redes sociales con el integrante de reality Solo apareció al lado de su hija Pero al final del día la modelo decidió compartir una imagen al lado de Antonia Asimismo el portal de Instagram los captó en la clínica esperando su rehabilitación Fabio Agostini manda chiquita en vivo al activador Que te trepes por las paredes no te hace un Spider-Man Durante la emisión de Esto es Guerra Fabio Agostini arremetió contra Antonia Aranda Actual pareja de Melissa Paredes luego que venciera a Facundo González Por un reclamo que realizaron los combatientes El Galáctico sorprendió a todos en el set al pedir la palabra Luego que el activador lograra el punto para su equipo Para el activador que todavía nadie le ha dicho nada No te crezcas mucho eh Me han dicho que te la tatan, te la batan dos Spider-Man por la vida Spider-Man solo hay uno Es este señor que está aquí, argentino y se llama Facundo Que te trepes por las paredes no te hace un Spider-Man Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo